Estoy aquí para darte otra clase de arte y es para hablar de otro pintor. Este pintor es hispano, es originario de Colombia y su apellido es Botero. Botero le gusta hacer escenas de familia, escenas de la vida real, cosas que pasan a diario en la vida de todos. Aquí tenemos un taller de costura en el cual tú ves a una costurera que está cosiendo a mano, otra está usando la máquina y la otra está usando las tijeras, ayudando. La de atrás está acomodando los rollos de tela y siempre vemos que también tienen una mascota, las costureras, ¿verdad? Esta mascota y es un gatito. Él hace cuadros muy coloridos pero siempre de cosas que tú ves a diario en la vida real latina porque yo creo que aquí no hay costureras pero allá sí hay muchas costureras. También tenemos este otro cuadro, ¿verdad? El cual es de una baletista. Esta baletista es contrario a lo que nosotros imaginamos porque siempre pensamos que la baletista debe ser una persona delgada, esberta, pequeña, ¿verdad? Pero esta baletista está expresando que no hay un estereotipo, ¿verdad? Para ello. De hecho, yo estudié ballet y yo tenía una compañera de ballet que era como ella y era la que saltaba más altos, amiguito. Ella daba unos saltos muy altos y yo pensaba, ¿cómo lo puede hacer con el peso que ella tiene? Pero eso nos quiere decir que no hay una forma de cuerpo para que nosotros, que nos impida danzar, que nos impida bailar. Ahora aquí en esta escena, este, o la tenemos al revés, ¿verdad? Está el, bueno, el primer cuadro, ¿verdad? El primer cuadro, ¿verdad? Este. Es el cuadro de una viuda. Este viuda significa que no tiene esposo y está sola con sus niños. En este cuadro de esta viuda, nosotros podemos ver que tiene su ropa lavada a mano, tendida. O sea, que ella no tiene, ella no tiene lavadora, ¿verdad? Que ella es una persona que cuida solita de sus niños, ¿verdad? Y aún el niño más grande está tratando de ayudarla, ¿verdad? Con la plancha. Aquí está el otro niño. Y por supuesto, no puede faltar en un cuadro de botero el que tenga su mascota también, un gato. ¿Verdad? Este es el cuadro que se llama la viuda. Este otro cuadro es el cuadro de una calle de un pueblo hispano. Este cuadro, no, perdón, este cuadro. Sí, este cuadro es de un pueblo hispano, ¿verdad? Este, usted puede ver las casas, las casas son hechas de adobe y tiene lámina de techo o teja. Teja está hecha de barro, ¿verdad? Y son de color rojo. En este cuadro vemos una vendedora que lleva en su cabeza un canasto y está vendiendo pan. ¿Verdad? Vemos el vecindario siempre en la ventana. ¿Verdad? Eso es muy peculiar de Latinoamérica. Un señor muy elegante y una señora muy elegante con su bolso, ¿verdad? Y con su niño de la mano. Este, que también tiene su mascota. Tiene un perrito. En este otro cuadro, este, a Botero le gusta hacer muchos cuadros también de familia. Usted va a ver en su colección de cuadros que él tiene muchos, este, retratos así de familia, ¿verdad? Donde vemos, pues, siempre al papá, a la mamá, al bebé y a otro niño, ¿verdad? Y, por supuesto, no puede faltar, ¿verdad? La mascota que tenemos acá. Ahora tenemos otro cuadro de bailarinas. Botero le gusta hacer solo cuadros con, todo lo hace él con, este, con personas que nosotros podemos llamar gorditas, ¿verdad? Que tienen exceso de peso. Esta bailarina es una bailarina de flamenco, también contraria al concepto que tenemos de bailarina, ¿verdad? Que pensamos que es delgada, que es esbelta, pero aquí vemos a esa bailarina de España. Y, este, también a veces incluye él en sus cuadros personas discapacitadas, como en este caso, esta mujer, ¿verdad? De corta estatura. Le gusta también incluir músicos en sus cuadros. Aquí tenemos otro cuadro, este se llama la orquesta. Esta es la orquesta y, este, vemos todo tipo de músicos y, curiosamente, hay detalles que él repite en sus cuadros. En este caso, es la misma niña o muchacha con discapacidad. Aquí está ella, ¿verdad? Este, cantando. Tiene su micrófono en la mano. Y el resto de los músicos, pues, la están acompañando. Y el último cuadro, ¿verdad? Este, es el cuadro de Mona Lisa. Mona Lisa, supuestamente, es un cuadro, ¿verdad? De Da Vinci, pero Botero tiene su propia Mona Lisa, su propia versión, ¿verdad? Como les decía, a él pone personajes y cosas todas aumentaditas de peso, pues, aquí tiene su propia Mona Lisa, ¿verdad? Muy parecida, pero con unas libras de más. Esto ha sido todo, amiguitos, de parte de Botero.